Quedan residuos en la mariposa. Estos son todos vapores de aceite con tierra que van quedando y se van depositando en esa mariposa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Cuando vos... Esto está sucio, pero dentro de todo está limpio, si vamos a lo que por ahí se ve, ¿no es cierto? Por ahí se deposita en esta cara de la mariposa, en esta cara, en la cara inferior y en la superior, ¿no es cierto? También, y lo que te hace eso es que cierra mal y te puede quedar acelerado o si no, cuando este sensor te dice que tiene que estar un milímetro abierto, una décima de milímetro abierto, esa capita de mugre te obstruye ese aire que tiene que entrar y no te regula tu motor, se apaga. Entonces eso tiene que estar siempre... ¿Una sola boca de admisión tiene? Una sola boca, sí. Esto es solo una sola boca. ¿Por eso después de aquel lado... Esto después se diste, ¿cómo? Es si casi no le toca. No, esto no, esto no.